A partir de mañana jueves vamos a empezar con los sorteos que van a ser espontáneos, como reciente contaba, se hace en el momento y con la cantidad de gente que hay, en el momento que una de mis compañeras dice, bueno, ahora está lleno, se hace un sorteo con toda la gente que hay adentro y se rifan dos, tres premios, como lo hicimos para el Día de la Madre, que bueno, algunas se llevan cremas, perfumes, entonces lo que tenemos dentro de la farmacia se rifa, se sortea y la gente se va contenta porque se lleva el premio en el momento. Claro, es un sorteo muy particular porque uno tiene que estar físicamente en el lugar, realizando una compra, en ese momento se llena un papelito con nuestro nombre y participás en el momento y sabes si te lo llevas o no. Claro, participás en el momento, sí, entonces está muy bueno porque la gente, incluso que está comprando, se sorprende, porque cuando lo hicimos la primera vez se sorprendió mucha gente porque le decíamos que pusieran el nombre, lo poníamos en una bolsita y bueno, se iban sacando papeles y se entregaron muchos premios, cremas Vichy, se entregaron perfumes, set de perfumes, entonces es como que tenemos muchas elecciones, durante el año se van buscando muchos premios como para tener y nada, se va recolectando, entonces vamos haciendo premios y nada, nos sale esto espontáneo y gracias también a los dueños que nos dejan hacerlo porque si no tampoco lo podríamos hacer, pero sí, es muy divertido y la gente se va muy contenta porque por ahí no pensó en comprar un regalito y de golpe se lleva el regalito a la persona y se va feliz. Mariana, ¿y hasta qué día hay tiempo? ¿Hasta el mismo sábado inclusive? Nosotros vamos a tener abierto inclusive el domingo, que justo el domingo estamos de guardia, así que el domingo vamos a tener abierto también todo el día y bueno, el mismo domingo también se va a hacer sorteo, se va a hacer a partir de jueves, viernes, sábado y el domingo inclusive, así que está bueno porque bueno, la gente va a tener una posibilidad, dentro de todas las posibilidades de venir a comprar, bueno, así compre, no sé, un medicamento, esté comprando un regalo, va a participar también por los sorteos, ¿sí? Claro. Y bueno, nada, recordarles que tenemos de todo, aparte de lo que es farmacia, tenemos todo lo que es perfumería, tenemos todo lo que es billutería, y ahora incorporamos una línea nueva que son jabones, líquidos, sales para lo que es la hidro. Tenemos todo lo que es de ese estilo también, así que está buenísimo porque tenemos lindos regalitos, ¿sí? Tenemos lindos cofres, en perfumería tenemos mucha variedad, mucha y con, bueno, con muchos testers también porque es importante probarte el perfume y que te quede bien a la piel y que, porque no todos los perfumes quedan bien a la piel de todos, va por ahí puedes sentirlo en una persona que es muy rico, pero en tu piel no queda igual. Entonces, para que se vengan a probar y que, nada, no somos egoístas con los perfumes porque tenemos testers de todos, tenemos una amplia billutería, tenemos un amplio stock también de lo que es maquillajes, tenemos toda la línea de Revlon, Maybelline, Edy, Zulú, bueno, es muy amplia la línea, tenemos una amplia línea de bebé también, así que, bueno, las ofertas, todo lo que es oferta de pañales, que eso también es re importante para la economía de hoy porque el pañal es lo que más se usa, los bebés chiquitos son los que más gastan. Entonces, bueno, tenemos muy buenas ofertas en pañales y, bueno, también tenemos una revista que sale mensual, que tiene diferentes ofertas, que la gente también puede pedir la revista en la farmacia porque está muy buena, porque tiene ofertas increíbles, por ejemplo, como para darte un ejemplo, no sé, un desodorante en 40 pesos, que hoy por hoy un desodorante no lo conseguís en 40 pesos, así que, y nada, tenemos muchas ofertas, dos por uno, son reales porque vienen directo de la, o sea, se maneja directamente con la revista, sí, y se respetan cada precio que hay. Mariana, vamos a aclarar que el sorteo de este carrito de bebé con un montón de productos se pasó para enero. Contanos cómo fue la decisión y cómo puede seguir participando la gente. Sí, lo pasamos para enero porque fue pensado, más que nada, como fue un carrito hecho todo con productos de bebé, dijimos, bueno, Reyes es re importante también, y aparte, bueno, de los realitos que podemos dar dentro de la farmacia, era un premio bastante importante también para los niños, y para las mamás, para ayudarle un poco también con la economía, como hablábamos, entonces dijimos que el 25 era muy cortito el tiempo, sí, entonces lo estiramos un poco más porque hay mucha gente que se lleva los bonitos, los llena y después viene y nos pregunta si lo puede traer al otro día o tiene que traerlo justo antes de Navidad. Entonces, también eso, decidimos, bueno, una decisión para poder tener varios regalos y hacer varios regalos más, dejar el carrito, el chasnito con todo lo que es producto de bebé para el 6 de enero. Buenísimo, así que recordamos que sigan pasando porque hasta enero tienen tiempo. Sí, hasta el 6 de enero, el 6 de enero vamos a hacer el sorteo, y bueno, después vamos a informar quién fue el que se lo ganó o la que se lo ganó, y bueno, vamos a tratar también de subirlo a nuestro Facebook. Y nada, eso, invitarlos a todos a que puedan acercarse hasta aquí, hasta la farmacia. Tenemos abierto todos los días, desde las 8 de la mañana, ahora estiramos el horario hasta las 11 de la noche, así que bueno, nada, y desearle a todos nuestros clientes una muy buena noche buena y una feliz Navidad a todos, y que bueno, que están invitados a que puedan elegir el regalo. Tenemos una amplia variedad de todo, así que bueno, nada, eso.